Antes de iniciar con el video de hoy, quería pedirles que por favor se suscriban al canal y activen la campanita para que su youtube lo notifique cuando suba nuevo video Eso me ayudaría mucho Bueno, ahora si, empecemos Bienvenidos a mi unido al futuro A mi parecer no luce tan futurista Lo dice el tipo que viene de un basurero Miren, ese es Glossaric Ey, Glossaric futurista Oh, hey, marco del pasado Tienes dos cabezas Si, puedo verlo Esto me pasa cada que la línea del tiempo se divide Así que actualmente hay dos posibles líneas del tiempo Una donde me caso con Jackie y otra donde termino estando con Star Bueno, técnicamente también hay una posibilidad de que termines estando con esa chica, Yana Pero esa cabeza es más pequeña y está en mi parte trasera Ey, chicos, ¿podrían hablar más alto? No puedo escuchar ni una maldita cosa Ok, solo vayamos al punto de todo esto, Glossaric ¿Cómo regreso todo esto a la normalidad? Bueno, es muy simple Solamente aclara tu mente ¿Aclarar mi mente? ¿Sobre qué? Mira, conozco a Jackie desde el jardín de niños Y he deseado salir con ella desde el séptimo grado Jackie es cool y linda Ella es la chica de mis sueños Y estar... No puedo pensar en ella más que en una sola amiga Mira, no debería estar dando consejos sobre citas Y más con lo que pasó con la reina Eclipsa Solo hazte a ti mismo esta pregunta ¿Con quién te gustaría pasar el resto de tu vida? ¿Alguien que te quiera y está feliz contigo tal y como eres? ¿O alguien que te alienta a seguir tomando riesgos? En pocas palabras, ¿quieres seguir siendo un chico seguridad? ¿Me voy a la cama, padre? Sí, yo también me tengo que ir, papá Nos vemos mañana Espera, Elizabeth ¿Por qué no te quedas en el cuarto de estar? Es peligroso andar por ahí de noche Oh, vamos, papá Me las arreglé muy bien por mí misma la noche anterior Ok, pensándolo bien Pero no me puedo quedar aquí Me ha podido darse cuenta de quién soy Bueno, creo que tenemos otra opción más ¿Así que te quedarás para el desayuno? Eso sería estupendo Gracias Abra un fuego Esta mierda tiene una piel muy resistente Padre Déjame dispararle No 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 va a funcionar Toma Usa mi granada Deshazte de él con un boom Cómete eso Tú, pedazo de miel El seguro Olvidé quitarle el seguro Mantén tu cabeza abajo ahora Aléjate de mí Jump Padre No No Voy a salvarte, padre Voy a encontrar quién es el responsable del estapocalipsis Y le voy a poner fin ¿Cómo dormiste esa noche, Elizabeth? Hey, niño ¿Quieres ahorrar algo de dinero? Oh, lo siento No tengo nada de dinero Pero tengo algunos puños que quisiera ahorrar Nota a mí misma La próxima vez Saltarse la frase irónica Cuidado Cuidado Hey, olvidaste tu desayuno Y tu compañera Así que ¿Qué es lo que vistes exactamente, mi padre? Solo digo Él es una persona buena Y bondadosa Pero alguien tan popular Cool y sencilla como tú Debe tener toneladas de admiradores Así que ¿Qué por qué él? Bueno Verás Es el ser único que de verdad Ha querido conocerme mejor Como si él conociera mi verdadero yo En vez de lo que muestra en el exterior Espera No eres tan despreocupada como lo aparentas Soy muy despreocupada Es cierto Bueno, después de pasar más tiempo contigo Creo que de verdad eres muy cool Es solo que a veces me siento un poco celosa de estar Nacida en la realeza Guerrera Tiene patas cariñosos Tiene muchos amigos No tiene por qué preocuparse por ninguna maldita cosa en su vida Simpática Y siendo linda Y bonita Y popular Y esas cosas Y justo cuando consigo a Marco Su futura hija se aparece justamente enfrente de mi rostro ¿No es acaso ella una mocosa con suerte? ¿Un Jackie? Lo siento Supongo que esto la verdad era yo Que estaba buscando a Marco ¿Aún no están aquí? Relájate Aún tenemos 20 minutos Este va a ser un día mortal Jajajaja Él nunca lo verá venir Gracias por recoger ese paquete por mí, Sensei No hay problema Ahora juguemos algunos videojuegos Padre ¿Qué soy galletas? Es una trampa Están preparando una emboscada Jam No es lo que tú piensas Puedo probarlo Quédate detrás de mí Espera Jam No Nadie se mueva Oh Una fiesta sorpresa Es sorpresiva Esto ha sido todo por hoy No se les olvide dejar un gran like en este video para que YouTube nos recomienda a más gente Y antes de terminar quería agradecerle a la chica que hace las voces Muchas gracias por ayudarme Recuerden que su Instagram está aquí en la descripción del video Al igual que mis redes sociales Twitter e Instagram Y bueno Yo me despido Soy Jack CL Y nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.